Las amistades son pedacitos. Las amistades son hechas de pedacitos. Pedacitos de tiempo que vivimos con cada persona. No importa la cantidad de tiempo que pasamos con cada amigo, sino la calidad del tiempo que vivimos con él. Cinco minutos pueden tener una importancia mayor que un día entero. Así, algunas amistades son hechas de risas y dolores compartidos. Otras de horas de escuela. Otras de salidas, cines, diversiones. Y están aquellas que nacen y uno no sabe por qué. Tal vez de silencios comprendidos o de simpatía mutua sin explicación. Hoy en día, muchas amistades son hechas solo de e-mails. Y esas no son menos importantes. Diferentes, pero no menos importantes. Aprendemos a amar a las personas sin poder juzgarlas por su apariencia o modo de ser. Sin que podamos conscientemente etiquetarlas. Hay amistades profundas que son creadas así. Sang Superi, escritor de El Principito, dijo El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Yo digo que el tiempo que perdemos con cada amigo hace que cada amigo sea tan importante. Porque el tiempo perdido con amigos es tiempo ganado, aprovechado y vivido. Son recuerdos para cinco minutos después, para dentro de un año o para siempre. Un amigo se torna importante para nosotros y nosotros para él. Cuando somos capaces, en su ausencia, de reír o llorar. De sentir nostalgia, pena o alegría. Y en ese instante, traerlo bien cerquita de nosotros. Lo importante es saber aprovechar al máximo cada minuto vivido y atesorarlo después en el baúl de los recuerdos. Para tener tiempo para pasar con los amigos, aún cuando estuviesen lejos de nuestros ojos. Junto todos los días, pedacitos, en una cajita bien adentro de mi corazón. Son mi tesoro, y en los momentos tristes, armo amigos que me acompañan. Gracias por el pedacito que me donaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.